Música Bueno, con esta inquietante música tan dramática y tan generadora de pesadillas, presentamos el pase cuando yo... Buen día, buen día, hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buen día Todo tranquilo, para que me meto al Met, todo que se vean Me levanto sobresaltado a la noche No, Marcelo, ya lo vas a superar Yo te cuento que estoy... Me suena el cerebro, el cerebelo Estoy hecho pelota, me hice el canché, me hice el jovencito y jugué al padel el fin de semana Ah, porque volvió la moda el padel, viste que ahora están explotadas las canchas de padel Me di cuenta que no es para mí Me falta que vuelva el uno a uno, ¿eh? Marcelo Me dice el canchero, le dije a amigos míos Le dije, dale, vamos, total, es re fácil el padel ¿Te duele todo? Estoy todo roto como... No termina nunca Soy un viejito El padel es tremendo, no termina nunca Tanto Chico, ya está, ¿no? No, faltan 80 puntos más ¿Cuánto es un jugo? ¿Cuánto tiempo? Perdimos 6-4, 6-4 ¿Y tiempo? ¿Jugando? Dos horas y media Ah, re largo Si podés saber cómo el padel se juega en parejas Quiero saber que podés revelarnos quién era tu compañero Sergio Mugrave Con Morisky Pobre Sergio, le mando un abrazo Me estuvo que fumaba Una mochila tenía que llevar arriba Con el juez Horn no jugamos Con Morisky, que había un lío terrible que jugaba con Macri No, jugué con Morisky Hola, Luca, buen día Buen día, Marcelito Un abrazo, querido amigo Gracias, querido No, no, no Pobre, no la veía pasar Iba a toda velocidad la pelota y yo digo Esto es el padel No, 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 no se puede Hay que dejar una edad No Hay que empezar ¿Cómo dejar? Es muy bravo para las rodillas el padel Vos sos muy joven, Johnny No, sí, pero he hecho mierda Entregate a las achuras Directo Es una decisión Pero dicen que hace bien aprender algo nuevo Me gustó, me gustó, me gustó Nos divertimos mucho Salvo mis compañeros Nos divertimos mucho Sí Bueno, lo escuchás, Melco Qué notón metiste, ¿eh? Estás preocupado, Melco Carlos Preocupado, ¿no? ¿Qué pasó? Gran nota, ¿no? 8-4 Sí, notón, Marcelito Se quedó con nosotros ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Estás preocupado con el 8-4? Y sí Cómo no voy a estar preocupado Dio la sensación que te quedaron cosas por decir, Carlito Sí, sí Porque este muchacho dice Orden político para orden económico Bueno ¿Y? Y ordenen la casa primero ustedes, muchachos Está bien, está bien ¿Quién dirige? Claro La señora Alberto ¿Vos? ¿Quién? Sí Bueno No me hablen de orden cuando tienen la casa de Chunkiló Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Una calentura Por supuesto No me psicopaté Además la calentura La calentura que venía del fin de semana, Carlito Tremendo 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 ¿Cómo nos embocaron? ¿Cómo nos embocaron? Tres P Tres P ¿Viste, Johnny? Que las medidas anunciadas ayer Que han pasado Contundentes Contundentes Y Carlito Nada Tardó Las comentó en 10 segundos Yo le pregunté especialmente Le hice esperar a las noticias y demás Para que dijera No tiene sentido Son mejor las medidas anticapitalistas de Manuela Castanegra Marcelo Con eso te digo todo No, bueno Es interesante Cómo Massa mutó en Kicillof ¿Viste? Ah, me gustó eso Sí, sí Bueno Necesita el apoyo de la señora Ah, la señora Claro Las medidas que ha tomado Sobre todo la creación de este organismo Que va a controlar todo Ya lo había intentado Kicillof ¿Te acordás? Sí, sí Pero A ver, de fondo De verdad Salvo subir la tasa No hay ninguna medida ¿O no, Melco? O yo estoy loco No, y hay que ir al mercado central Que ya llegan los pollos de Hungría Vamos Los pollos de Hungría Los pollos de Hungría Vamos a importar alimentos Esa es buena Quiero Quiero Conaprole ahora Dame Conaprole La uruguaya La galletita bridge Corre con leche de leche ese Vamos a pedir Uruguaya Vos fíjate Vos fíjate que la Argentina es un país tan raro Marce Que regula y traba la exportación de alimentos Sí Y ahora promueve la importación Sí Claro No, pero una computadora De Tierra del Fuego, ¿eh? Bueno, bueno Pero le fue bien al gobernador Sí, claro Defendiendo el polo industrial Segundo el voto en blanco Atención con eso Terrible dato Terrible dato Bueno Segundo el voto en blanco No solo segundo, sino que sacó el doble que el candidato del pro Pobrecis Es terrible Blanco Se llama el candidato de los radicales Sí, hay un blanco Sí, creo que es el papá de Payito Es el papá de Payito, claro Pablo Blanco Candidato del pro Sí, sí, sí Sacó 5% Te lo confirmo Sí, sí, sacó 5% No sabía que era el papá de Payito Sí, lo gran periodista de Clarín Marido de Maya Hasterulaski Un beso Flamantes padres Un beso a Maya Gran periodista de la nación ¿Qué tendrá que ver esto? Ah, bueno Estamos citando gente como para ampliar el pase Bien, damos saludos a todos Hay que expandir Exactamente Se te nombraron al otro día Es el año político Es un buen método ese Que usamos nosotros también Si nombramos gente para que no se escuche Ah, viste Te nombraron Así de a uno, de a uno, de a uno Vamos sumando hasta llegar a muchos Y ni te cuento si lo hace Tarico Claro Por supuesto Vos sabés que en los años 80 Y en los 90 En la contratapa del diario Ámbito Financiero Gran diario Publicábamos los diálogos de las radios Por ejemplo, le hacía una entrevista Marcelo Longobardi a Melconian Entonces salía publicado, ¿no? Entonces en las caritas para ilustrar Lo poníamos a Melconian Porque era el que había hablado Entonces un día llegó Julio Ramos y dice No, señores Ustedes tienen que poner la carita de los periodistas Así hablan del diario Así hablan del diario Y entonces poníamos la carita de Longobardi A mí lo que me gustaba De Daniel Adá De Neustadt Era la caricatura El dibujito en lugar de Eso me encanta Sí, claro El que dibujaba con puntitos Exactamente Todo con puntitos Claro Eso vino originalmente del diario La Opinión Claro La Opinión ponía carita Y el Wall Street Journal también todavía pone carita Ahora te hacen todo con inteligencia artificial Sí, sí Primero la idea de la carita El humor editorial era de Hernández Extraordinario Hernán Muy bien Muy bien Pero lo leíamos Ámbito financiero ¿Qué haces con ámbito financiero? Para el asado No, no, no Volvé los huevos Hay que leerlo adentro Hay que leerlo adentro No te indica Hay que leerlo adentro Marcelo agarró el diario A ver A ver A ver Hoy Julio Ramos Grande en tapa Poco serio Poco serio Poco serio ¿Cuál es el título de etapa? Dólar Debuta hoy el nuevo paquete de medidas económicas Poco serio Poco serio Paréntesis Una cagada Positivo 1 Negativo 2 Nada Nada Mirá lo que es Nada ¿Qué es esto? Está re enojado Carlos Carriere Bueno, pero todavía El caos órgan de Lacan Todavía quedan buenos periodistas Burguenio Está Carlito Burguenio Ahí escribió Hay que leer las notas Pasa que en otra época estaba Willy Pagni La Borda Rabaná Burguenio Unos rufianes hermosos Roberto García García Daniel Fernández Canedo Fernández Canedo Era otra cosa Esos eran los decentes Estamos en modo todo tiempo por pasado Fue mejor Es un pase melancólico Tan tanguero soy, chicos Perdón que le diga Perdón, Maiti Mala mía Mala mía Lo tenemos a Majul desde Tierra El fuego que dice la producción Desde Tierra Y qué sé yo Se habrá quedado ahí como corresponsal de Radio Riva Y por las elecciones Por las elecciones Estoy adentro de un aire acondicionado Qué frío Un frío 5 grados en este momento Un río grande está tremendo Estoy con un destornillador Y bueno, ahí tratando de hacer los ajustes Todo impresionante Muy bien la victoria del gobernador Gustavo Melela ¿Melela o Melella? Melella Melella Ya se dio vuelta, Luis Está bien que le diga Melela Si usted lo dice No, la pronunciación de Pañi, ¿no? Melela 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 Sí, sí ¿Y qué hace con un destornillador, Luis? No, bueno, estoy tratando de hacer Los ajustes Estoy armando Ah, ok Siempre arma, Luis arma para el futuro Victoria total del modelo fueguino Forja Forja, forja Pero aquí No, no, está muy bien Sí, sí, sí Impresionante Salir primero y que el segundo sea el voto en blanco Bueno Eso te habla de la división de la oposición Total Total Claro, porque está fragmentada la oposición Yo con esto me animo a decir Está ganando el peronismo en todas las provincias En ocho provincias ganó hasta ahora Ah, bueno, bueno, bueno ¿Qué va a pasar a nivel nacional? Ah, bueno No pasa nada Luis, hasta ahora votó el 12% del padrón Pero esto es una excelente gestión, ¿eh? Pero qué negoció una computadora ¿Qué le pasa? Son gobernadores locales Ah, tierra del fuego es el 0,4% Con todo respeto, ¿no? Además está todo Está muy bien igual Es un frente con todos los pueblos No, sí, sí, sí Yo creo, Luis, que usted debería llamar a la unidad ¡Friado, cagarse, frío! Debería llamar a la unidad de la oposición Sí, sí, sí Invocarlos a que estén todos unidos Él y Alfredo también Claro, claro Y Alfredo como uno Muchachos, por favor, no sean pelotudos No, no, no Marcelo No le puso mucha onda No Está renojado Eso es lo que les diría ¿Estás preocupado por la división de la oposición? No, pero igual muy buena gestión, ¿eh? Muy buena gestión Pero no chupen a mí Si subió la edad jubilatoria 60 años se pueden jubilar Se hizo K Se hizo K Cada tanto revientan las cajas jubilatorias Acá en la provincia Me sorprende Otra que Nelson K Tengo un listado Estoy notando medio kinerista Puede ser Luis No, estoy abriendo el paraguas Por la duda Hay que hacer más leer y comer El año que viene Claro, claro Por las provincias Igual a mí me parece Johnny hablando en serio Que lo ocurrido en las provincias Hasta ahora no explica nada Coincido con vos Coincido Marcelo Claro, bueno Explica por qué desdoblan las elecciones Claro Exactamente Obviamente Y atención con eso Porque cuando desdoblan Gastan todos los recursos Y el aparato en la elección provincial No, fijo y después Después cuando llegue el momento Quiero ver Se desentiende Que te ayude Lola Sí Igual hay un datito ahí Que es interesante Que es que en La Pampa Fue la mejor elección histórica De la oposición Desde el 83 Ya le había ido muy bien A Pachequito Verón Garay Verón Garay El hijo de Verón Garay El hijo de Pacheco Verón Garay Sacó 42% Perdió Ganó bien Silioto El que odia a los porteños Sí Pero iban a ser 44 años de PJ Consecutivos Pero bueno El dato es que terminó 47 a 42 En todas las elecciones Ha sacado menos votos El peronismo Aún ganando Claro Pero No es que la gente Vota cualquier cosa Hablando en serio Hasta ahora Marcelo Solo votó el 12% Del padrón En 9 provincias Y además Hay que ver Yo tengo 8 Perdón Ah no bueno Si contamos Si contamos la mitad De la elección En San Juan Claro Exactamente Si 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 querés 8 8 y medio 8 más la mitad De San Juan Salta, Misiones, Jujuy, Río Negro Neuquén, La Rioja, La Pampa Y Tierra del Fuego Eso te da Yo lo sumé recién Te da el 12% Del padrón Pero además Hay muchos electores En las provincias Que optan por el candidato local Y que después En la presidencial Pueden votar distinto Eso ha pasado El cruce Sistemáticamente ha pasado Totalmente De todos modos Por más que es poco representativo Vamos a pensar en la ciudad Es raro que vos votés A Santoro En la ciudad Y a Patricia Burlitz A nivel nacional En general hay un correlato Hay gente que vota distinto Y además a nivel De los distritos En Capital Es un distrito Muy nacional Se nacionaliza mucho En Salta En Salta Podés votar a Sáenz Gobernador Y a la oposición Y después a la oposición Si Sáenz está con todo Sáenz está con los radicales Con los masistas Con los peronistas Que es lo mismo que pasa En Tierra del Fuego Es como la inflación Multicausal Perdón Y lo mismo que pasa En Neuquén y en Río Negro Eso te iba a decir En Misiones Que es un frente local Que se llama Frente Renovador De la Concordia Ahí está todo Y después cruzas el voto No, pero además En ese Frente Renovador De Rovira Tan peronista Radical Tan bien Sí, totalmente Ahora, el que no ruge Marcelo Es el león De las provincias Sí, yo quería hablar Con él esta mañana Con todo respeto Porque le formule Una crítica Que presumo Que le habrá tomado bien Te tiró con todo Longobar No ruge Javier Te tiró con todo Javier Milley Buen día Javier Digamos, o sea Buen día Si te escuché mierda Que inicial No, no, no En lunes No arranquemos No arranquemos así la semana En serio Yo quería recordarle Una famosa frase ¿Puede ser? Sí, digamos O sea Si estás en plan recordando No, no Como usted siempre cita Economistas Y gente de la historia Sí Yo voy a citar A un gran político Francés Cuidado El señor Gabriel Mirabó 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 En plena revolución francesa Lo encaró a Robespierre Que era Posteriormente fue el El jefe del comité De salvación pública ¿No? El jefe de los jacobinos Que le cortaban la cabeza A todo lo que lo pensaban Como él ¿Sabes? Sí, digamos O sea Lo agarró Mirabó Que era un tipo Más político Más plástico Mirabó Le dijo Mire joven Le dijo Recuerde que la exaltación De los principios No es lo sublime De los principios Digamos O sea Era un tibio Un tibio socialdemócrata Era una palomita de cambio ¿No? Sí Porque ayer En términos de exaltar los principios Terminó con una Muy injusta descalificación A Ricardo López Murphy ¿No? Sí Digamos O sea Esos liberales Chantas Garcas Que les ofrecen una valija De juntos por el cargo No Javier Se llama Ricardo Hipólito Javier ¿Qué querés? Digamos o sea Así Bueno Ricardo como Balvin Radical y perfil Inflacionario Hipólito como Hipólito Y Ligoya Era un populista Una mierda No No Le dijo que había traicionado El ideario liberal Por no estar de acuerdo Con el cierre del Banco Digamos o sea Si hubiese llamado Marcelo T Si es tan liberal Mirá Radical de mierda Radichetongo Alvearista Resultó alvearista O sea ¿Usted cree que López Murphy Radichetongo Que es medio comunista Digamos o sea Si está dentro de juntos por el cargo Seguro Pero pará pará No le puede ser comunista A López Murphy Es un tipo de derecha López Murphy Dale Comunista Dale No No comunista Viaja en colectivo Pero usted se siente traicionado Por él Viaja en colectivo No solo que es un comunista Es un colectivista Escúcheme Javier El tipo más decente De la política argentina Nunca habían corrido López Murphy Por derecha La historia Lo que pasa es que me parece Que él se siente traicionado Lo llamó traidor y delincuente Che ¿Cómo delincuente? Eso es un montón ¿Te duele Javier eso? Esa traición No digamos O sea No me duele nada ¿Pero por qué traición? No digamos O sea ¿No vieron a decir Lo que era la sala De la Feria del Libro? Digamos O sea Bueno No es representativo Digamos 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 O sea Digamos 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 O sea Digamos Digamos O sea Javier Pero no entiendo El conflicto Con Ricardo López Murphy ¿Por qué no lo agrede así? Digamos O sea Le va a ganar García Moritán Vas a ver Oh Qué sé Muy bien Le dijo Traidor, delincuente Y pseudo-liberal No sé si Ricardo Le quiere contestar Ricardo No sé No sé Hay que ver si Me pareció una falta de respeto colosal Absolutamente Ricardo Buen día Marcelo ¿Cómo estás? Buen día Buen día Ricardo Me pareció una falta de respeto colosal Nosotros que hemos defendido ideas liberales de cemento ¿De cemento? Claro Es el original Obviamente Yo te sigo de cemento Ricardo De cemento Claro Que hemos propuesto hacer un pequeño ajuste para evitar estrolarnos ¿Qué le pasé? En el 2002 Como nos estrolamos en el 2002 Y no te dejaron Y ahí en ese momento ¿Qué estaba haciendo Javier Milley? No estaba haciendo nada Era un baby No me estaba defendiendo la casa Era chiquito en ese momento Era chiquito Javier No voy a contestar agravio personal No me pareció Está muy bien ¿Qué le pasa? Pero le sale el bulldog Es el bulldog Le sale el bulldog Claro Igual lo está Lo vimos tomando una cervecita No le gusta la fanta Se ve ¿Qué es verdad? La cerveza artesanal Es lo que nos gusta a los porteños en general Me gusta que mete chicana Nos dan gas Me gusta que mete chicana Sí, todo Una bomba Sofisticada Si me permitís este Johnny querido Volví un segundo con Javier Sí, por favor Esta mañana le sugerí que empezaba a parecerse un macartista Uy, qué duro Qué duro Ahí te entraron fuerte O sea, Macarty estaba en contra de los comunistas Es mi amigo Sí, sí Bueno, no, pero con métodos No, pero inventaba cosas Claro Me mentía Bukele y Macarty son mis amigos Y Ricardo Busi Qué amigo que tiene, ¿no? Sí, digamos Ahora tenemos un candidato en una provincia Un sobrino de Arguindegui Vamos a ver Sí, aparece alguno O sea, digamos Lo único es fallo Macarty, bueno El senador Macarty ha fallecido, digamos, ya Naturalmente, ¿no? Sí, sí Pero bueno Él creía que eran todos comunistas Entonces los acusaba La lista negra Igual que Milen Lo son La mayoría lo son Mira, estoy viendo TN también Una chica de rojo Comunista No Pero porque es independiente De Elon Mardi De Elon Mardi De Elon Mardi Porque ganó independiente Está abiertamente de rojo O sea, digamos Ser rojo es comunista Pero discúlpame Bueno, yo hoy justo no Pero yo tengo muchas remeras rojas ¿Qué tiene que ser? Yo soy comunista Sos un zurdo reprimido No 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 Mirá, Maite también tiene una remera Mirá, tiene rojo Mirá los colores Sí, bueno Casi los colores Mirá, podría ser Yo no me quiero meter en lo estético Porque no me gusta Pero, ¿por qué es un año Que se viste igual usted? Siempre con el mismo traje ¿Vos sabés que es una muy buena pregunta esa de Lucas? Gracias, Marcelo Muy bien, Lucas Con la agendita negra en la mano Siempre igual Y el pelo El pelo está siempre igual Digamos austeridad No, pero eso es Digamos, o sea Los políticos tenemos que dar el ejemplo La austeridad ¿Qué crees que venga con traje brilloso? ¿Por qué un traje negro? Digamos, o sea Porque dono Dono, digamos O sea La dieta ¿Qué le pasa? Digamos, o sea Está muy cara Está muy cara la ropa Sí Menos mal que no te cruzaste a Marcelo en la feria Porque estuvo Que le habían estado con Pani Otra vez Digo, menos mal que no coincidieron las fechas ¿Vos no coincidimos? ¿Te cruzarías con Marcelo? ¿Cómo se saludarían? Hola zurdo ¿Cómo estás? No, no ¿Cómo vas a zurdo, Marcelo? No, no Yo le hice una entrevista el año pasado Sí, muy amigable Claro Y él estuvo Él estuvo Surdo Suavecito conmigo No me acusó de nada No puedo creer que le diga zurdo a López Murphy Zurdo a Longobardi Sí, sí No, son todos zurdos Sí Sí, sí Pro Biden Surdo Pro Biden No, no Se pone nervioso porque les quito la máscara, ¿eh? ¿Qué máscara? La casta tiene miedo A mí me parece que A ver ¿Por qué tanto griterío ayer? Ah, ayer Novaresio Me estaba provocando ¿Sabes? La violencia En la feria del libro Ah, la feria del libro Ah, perdón Y es lo que hay con José del Río Con Novaresio también También, sí, sí Ahí se lo montó el tole Los domingos descargo Pero vos decís Le preguntaban Le preguntaban Que José del Río también es un comunista Bueno, o sea, digamos Ahora sí me levanto y me voy No, bueno Digamos, o sea Semi No Novaresio sí Es comunista como yo Novaresio sí Novaresio sí Viene de Rosario De Rosario El Chie Guevara Digamos, o sea Son todos comunistas Pito Pai Lo que pasa es que, claro Cuando Novaresio intentó preguntarle Por la viabilidad del plan A ¿No? Milay respondió que tenía Si no un plan B Y si no un plan C Y si no un plan D Y si no tenía un plan E Sí Muchos planes No especificó Por lo menos tiene un plan Marcelo No, no, uno no Tiene un montón Sí Sí, sí Y no soy como Victoria Tolosa Paz Que tiene muchos planes No, digamos O sea No, creo que No, no Pasa que no especificó En qué consistían Cada una de las letras De los planes Tengo la respuesta Digamos, o sea ¿Qué voy a hacer? Presento el plan Se oponen todos Los voy a exponer Sí Voy a hacer un mensaje Por cadena nacional Voy a hacer una consulta popular Y voy a decir ¡Estas mierdas que iniciaron el Congreso! No, no, no Se oponen a la libertad Y a la modernización No, no, no A quemar el Congreso ¡Viva la libertad caraco! No, no ¿Cómo a quemar el Congreso? A lo Fujimori A lo Fujimori Enloquece Yo este Cuando lo veía Bueno, si el plan falla Voy a explicitar quién he ido Y ¿Cómo a quemar el Congreso este hombre? Sí ¿Y quién va a ser el primero Que vas a mandar en cana, Javier? Bueno, digamos O sea, el primero Longobardi No ¿Por qué? ¿Vas a ir a casa periodista? Javier, no Es medio pacartista Exponerlos a todos O sea, digamos El primero Longobardi Que es un, bueno Es, digamos Un palo en la rueda del desarrollo Que instala 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 la agenda Javier, instala la agenda Palo en la rueda del desarrollo Es un montón Es un montón Es un montón Porque con sus editoriales Genera cierta influencia Entonces, digamos Sí, eso es verdad Genera ruido en el mercado Digamos O sea, bueno ¿Cómo busqué? Lo pelamos directamente Ah, lo manda a la cárcel Lo pela, le mete un short y aguantá No, no Claro ¿Va a haber una cárcel para periodistas? Sí, sí Para saber Para que le guste el Caribe Claro Sí Digamos, o sea Podríamos hacer una Bueno, entre ríos Entre ríos Bueno, alguna que otra de esas provincias inviables Formosa, ¿por qué no? Las lomitas Formosa Las lomitas Sí, sí ¿A qué otro periodista mandaría? Bueno, digamos O sea, Willy Coban Willy también Por coca Conmigo Tenemos una gran relación De la época de la facultad Sí, lo conozco Pero igual Vende dólares en el mercado negro Y te lo hace subir No A lo ve Lo hago bajar, Javier No, no Digamos, o sea Digamos, o sea ¿Qué otro? ¿Digo Zegman también? No, yo No, digo Zegman Me cae bien ¿Viste? Sabía Sabía que iba a contestar Digo Zegman Psicólogo ¿Por qué psicólogo? Si los psicólogos son todos medio surdélitas Sí, sí O digamos Tienen baun que también Depende Ernesto Ernesto No, me cae bien también Tienen baun Ernesto Sí, digamos Me sorprende Sí, sí, sí Raro que no le digas tibio El asunto es conmigo Sí ¿Cómo lo adivinaste? No tienen fila Y con Novar eso, ¿no? Con Novar eso también Bueno, ayer tiró eso de que Ay, no se puede Ay, no se puede No se puede ¿Quién se puede? Él era como el representante del no se puede No guardas porque hay mayoría peronista No, pero lo que te decía Novar eso es que es lógico Decir, si vos ganás El Congreso vas a tener en contra ¿Cómo haces para desarmar el Banco Central sin los votos? ¿Qué? ¿Con votos hay que desarmar el Banco Central? Ah, bueno No, gracias No, con pilo Con picos Y con palas Y con masas Pero dentro de la democracia Con masa difícil Tiene que ser todo Con una bomba Con dinamita Pólvora Es todo lo que necesito ¿Y con Johnny todo bien o...? ¿Conmigo? Digamos, o sea, está en observación En observación Bueno, bien Por lo menos a fe Por ahora, ¿no? ¿Majul? Digamos No te convence Está observado Más o menos ¿Alfredo Leuco? Más o menos ¿Cómo? Pero Alfredo Si no pasa Alfredo ya está El Leucón Es representante juntos por el cargo No Alfredo, no ¿Cómo va a decir eso? No, no Alfredo, no lo permití No lo permití No te permití Me escribió un mensaje divino Alfredo el sábado Alfredo, no lo permita de ninguna manera, por favor Primero ganemos Córdoba Mirá Que unos menores Exactamente ¿Quiénes son? ¿Quién ganemos? La gente de bien Primero ganemos Córdoba Hay lío en Córdoba Y después de ahí Está picante, ¿no? Hay lío ahí Estoy esperando que votemos bien en Córdoba Pero ¿Quién? Si no votamos bien en Córdoba ¿Quién? ¿Pero quién? Ahí sí ¿Me rapo la ceja? No ¿Se rapa la ceja? Como Robert De Niro Como taxi driver, ¿no? No, tranquilo, tranquilo Se empieza a poner ¿Se va a dejar la barba y la ceja rapada? Tremendo ¿Hizo una promesa? ¿Alguna promesa? Hice una promesa ¿Cuál? No llega a ganar juez Y de lo orido Me rapo la ceja No, qué feo Paso la clandestinidad No Y el changuito También me acompaña ¿En serio? Ya quítate a la brecha Con la pluma y la palabra Exactamente Nos vamos a enfrentar Qué locura, ¿no? Me gusta lo de la promesa Y el otro lado está el Charjora Cuidado Martín Charjora Y además dicen que hay conversaciones entre Schiaretti y Larreta Por eso, ¿Usted es Schiarettista o es Larretista? O juecista ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Yo soy republicano, morando Me extraña Morando Yo quiero saber qué dice Luis Juez De las versiones de las conversaciones de Larreta con Schiaretti Otro enojado Y estamos en la política swinger, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué es la política swinger? Y la política swinger de que estoy con vos, mañana estoy con el otro Viste, siempre jugó a eso Mauricio, ¿eh? No, bueno No, Mauricio era el que jugaba a eso Sí, sí Por favor Es verdad, Mauricio es muy amigo a Schiaretti Sí, con Schiaretti Hay que ganarlo Ahora, por primera vez reconozco que vino Patricio y Horacio Y estuvieron los dos juntos Eso estuvo bien Eso no se había dado, ¿eh? No, bueno Eso no se había dado Eso lo logra jugar Eso estuvo bien Pero después por abajo de la mesa Esperemos Me parece que lo van a caer Sí Esperemos Me parece que te encantaron el feliz cumpleaños Huele a que lo van a caer No vas a hacer que vos seas el candidato Pero apuesten por el otro lado otro, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque la gente en Córdoba es rebelde, ¿eh? No, no se come ni media, ¿eh? No, la gente en Córdoba es bien Viene ayer Talleres, ¿eh? Le ganó a River, ¿eh? Y bueno Y en la T, ¿eh? Pero es lo que necesitamos Yo te digo una cosa Ganamos Córdoba Y de ahí, pum Pero si usted es de instituto Este es de la gloria No, no Yo soy de Belgrano Ah, no, de Belgrano Va cambiando Belgrano Belgrano, perdió con boca Pero viste cómo es esto Cambiamos todo el camiseta Claro, pasa Vamos a la política Tuqui de otro Tuqui, tuqui Como dice Maite El cordobesí Marcelo ¿Cómo cambia? Sí El que debe estar contento Con las victorias del peronismo Es el gato, ¿no? Yo, aunque sea un cortito el gato Para... Sí Sí, claro Porque no va Tendrá hashtag hoy El triunfo Hashtag citando a Jonathan Biale Hashtag cambio de época Ahí está La dejé picando, ¿no? La dejé picando El peronismo arrasa en todo el país Anticipando lo que va a ser La elección de octubre ¿Sabes lo que falta? ¿La elección de qué? Primero hay que ir a la de a dos Octubre No Octubre va a ser la batalla final Primera vuelta y adentro 25 de mayo se lanza Cristina Fernández de Kirchner Candidata, ya lo dijo Eduardo Valdés Se ordena todo A partir de ahí se ordena todo Y en octubre Primera vuelta y adentro Eso decía Eso decía Carlos Decía eso Primera como la chacarera Primera y adentro Exacto O sea que Cristina va a ser Van a ver ¿Dónde están los libertarios? Por favor ¿Dónde están juntos por el cambio? Bueno Por el odio Los estuve viendo en el fondo de la tabla Se van al descenso Bueno vos sabías anticipar Vos anticipaste Gato que Cristina iba a ser candidata Ayer Valdés dijo que sí, que iba a ser candidata El 25 de mayo estaremos todos cual fan de Wanda Mirá Con la vincha gritando ¡CRISTINA! Está desesperado Qué imagen fuerte Desesperado por Cristina Van de Wanda Es verdad Cuánto desesperado ¿Qué te parece? Pero y si Cristina los abandona ¿Y qué cambia que Cristina va a ser candidata Gato? Si va ella al acto Ese es el gesto que estábamos esperando Pero supóngase que vaya a ser candidata ¿Qué cambia? Sí, cambia Es el mismo ¿Cambia? ¿Cómo que cambia? ¿Qué cambia? El mapa electoral del país ¿A dónde cambia? ¿Va a perder por más? Todo Todo se van a alinear Todo Ah bueno, eso puede ser Se van a alinear todo Que ordena, ordena dentro Contra la señora Y cuidado Que Mauricio Macri no diga Me arrepiento Deje de fantasear Me arrepiento de este renunciamiento Y vuelva En una fórmula con Pepín Rodríguez ¡Qué joder! Pepín Rodríguez Salió con una carta fuerte El expresidente Contra la inflación Escribe en Facebook Todo el público mavelístico lo aplaudía Es verdad Más de gente grande Claro, por favor Maite, vos que sos joven Vos no usás más Facebook Por favor Los jóvenes de ahora ¿En qué están, Maite? TikTok Claro ¿Y qué tiene que hacer un TikTok Macri? Tiene que cambiar Una carta en Facebook Es como escribir una carta de lector en el diario Perdón En Clarín, en La Nación Dice a Bullrich Es más tiktokera Por ejemplo ¿Y Cristina dónde escribe? ¿En dónde sale Cristina? Cristina no hace falta que escriba Porque ella habla sin leer Ella habla sin leer Habla sin leer Claro, es una estadística Por favor Escúcheme Gato ¿Qué opina esto Que estaban mostrando la cantidad de empleados del Estado Que el Consejo de la Magistratura Tenga más empleados que Mercado Libre en la Argentina Por ejemplo Salarios del sector Claro Un palo ganan en la FIP Un palo 500 El Consejo de la Magistratura Que promueve, designa y remueve jueces Tiene 20.000 empleados Mercado Libre debe tener 12.000 ¿Cómo puede ser? ¿Qué opina esto? Por ejemplo Esta distorsión Opino que vos estás del lado del ajustador Marcos Galperino Me propone que haya menos empleados Y menos servicios públicos Menos servicios públicos Porque en eso se traduce En tu razonamiento ¿Qué crees? Menos docente Menos médico y enfermera Menos policía Me hablé de un organismo en particular ¿Qué hacen 20.000 tipos? El Consejo de la Magistratura ¿Para qué está? Para controlar a la justicia No es que ustedes los periodistas De Juntos por el Odio No quieren una justicia Que sea controlada Sí, claro, claro Bueno, por favor Respeten las instituciones republicanas Por favor En la FIFA hay 20.000 empleados Que ganan un palo quinien Por lo menos Son los que luchan día a día Contra la evasión Pero gato En la casa de monedas También ganan Porque por lo menos en la FIFA 1.400 empleados Un palo trescientos Trenes argentinos Una cosa insólita Qué equivocado que estamos viniendo acá Manejan los trenes de todo el mundo Parece Porque es increíble Mucho ñoqui el 29 Los mismos que privatizaron Los trenes en los 90 Y dejaron a los pueblos Sin ferrocarriles Con las vías vacías Ahora vuelven Aupado Aupado En las ideas de Javier Milei Aupado Menos trenes Mirá Lo confesó Lucas Morales No lo confesó ¿Qué le confesó? Escúcheme Escúcheme ¿Quién es menos trenes? Pero después va a Europa Y dice Mirá Los trenes Conectan todo ¿Quién es menos ñoqui No menos trenes? Escúchame 24.000 empleados Tienen trenes argentinos Es el principal empleador del país ¿Qué hacen los 24.000? Más trenes menos ñoqui Si no hay trenes en la Argentina ¿No tenés un tren a... ¿Por qué no fuiste a Mar del Plata? ¿No fuiste a Mar del Plata? Un tren a Mar del Plata ¿Qué más? Decime trenes que unen capital con el país ¿O el país? Bueno Hay un montón ¿Cuál es? Tenés que investigar Por favor Tenés cuatro El Roca, el Sarmiento Tenés que investigar Y mirá la conea No, la conea también Está cerrada Aupicia este comentario Una low cost Mirá Mirá la conea Fly Bondi Aupicia Fly Bondi Gracias a Jets Marquez Pero Marcelo, escuchame ¿Estás de acuerdo conmigo? Este está haciendo lobby Para la low cost No No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con eso Ni con nada De que estar planteando Una low cost ¿Se puede leer a Quintana atrás? A Lopetegui Esa gente ya se fue Eso no vuelve ni que Gato y ahora que Ni con mi ley Vuelve eso Y que está el acto Que viene Cristina ¿Van a interpretar Si es candidata De alguna manera Con algún gesto O esperan que lo diga ¿Con que ella haga así Un hombrito Y un jetito ¿Un hombrito? ¿Así? Un mensaje en clave Un mensaje en clave Si hace hombrito Es candidata ¿Con que haga así? Hay que mirar todo El hombrito Tenemos que estar Como en un light to me La van a analizar Que loco que están Carlos ¿Cómo le va? Buen día Carlos Buongiorno Marcello Hola Carlos Hola Willy Buen día Hola Maite Hola Luca Johnny Te mando un beso Perico Pérez Que jornada Que programón Vas a hacer Gran abrazo A Perico Bueno Muchas gracias A todos los oyentes De la Odisea del Humor Bueno Les voy a adelantar Lo que tenemos hoy Hoy Lunes de Odisea Atención Obviamente Que Daniel Vilota Va a traer Una nueva botella De whisky Muy bien En el chino Hay de oferta Hay que aprovechar Hubo dos meses De programa Hay hot sale Lo que más Hay que aprovechar Ahora es Todo lo que es Licores Vino Cerveza Claro Inflación En 8,4 Sirven de algo Las nuevas medidas Invitado Esteban Domecq Esteban Domecq Me encanta Me encanta También vamos a analizar El escenario electoral Argentino Andrés Malamud Gran politolo El campo Buenos invitados Y también La columna De Daniel Vilota Mirá con que se mete La manía de Ferraresi Expropiar tierras en Avellaneda Cuidado Cuidado Han expresado Ferraresi Expropiarlas para quien Para él Por eso va a venir con chaleco Antibalas Daniel Vilota Puede hacer El informe Bueno Muchas gracias a la gente Que nos escribe A Juanjo Leandro Moscoloni A la doctora Claudia Gisela Grier Andrés Boulay También Lidia Beatriz Trobato Belén Ponce Trobato Qué lindos apellidos María Luisa Rivas Germán Cabos Será Rivas O Magdalena Fabián Cohen También nos manda saludos Edu Torres Diógenes Andrada Dice Hola Carlos Me hacen reír mucho Los pases De Radio Rivadavia Es espectacular Te puedo mandar un chiste Por acá Sí Obvio Vía Instagram O Twitter Twitter Acá dice La gente De La Plata Le mandarías un saludo A los chicos De Comaqui De parte de Alejandro De muebles concretos Que este fin Ganaron un partidazo Perfecto Bueno Y los muebles Para cuándo Claro Mantenalo Un respaldo Un gran saludo Para toda la mesa Muy buena La entrevista De Morando Amondino Este fin Ah muchas gracias Muchas gracias Dice Tommy Muy bien Y finalmente El amigo Mario Nos manda este chiste ¿Estamos bien Carlos? Sí, sí Estamos muy bien Dice Un cura es enviado a Alaska Dice Mario Famagos Termina mal Un obispo Lo va a visitar Un año más tarde Y le pregunta ¿Y cómo le va acá? Bueno Si no fuera por mi Rosario Y mis dos whiskeys al día Estaría perdido A propósito ¿Gusto un whisky? Sí, por favor Bueno Rosario Traele un whisky al obispo Sí, hay una receta Per l'allegria De ti